En un giro inesperado, la hermana de Jessica Sobrino, integrante de la Selección Mexicana de Natación Artística, ha desmentido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el supuesto apoyo del gobierno a dicho equipo. Durante su conferencia matutina, AMLO aseguró que el Combinado Nacional recibió respaldo, ya que seis de las diez integrantes pertenecen a la Secretaría de Defensa Nacional y cuentan con sueldos y viáticos de viaje. Sin embargo, en una entrevista con Adela Micha, la hermana de Jessica Sobrino dejó en claro que todos los gastos del viaje fueron cubiertos por los empresarios Arturo Elías Ayub y Carlos Slim. De manera enfática, afirmó que ni el gobierno ni la CONADE aportaron ni un solo peso para el viaje. Esta declaración desmiente las afirmaciones de López Obrador y pone en entredicho la información proporcionada por el presidente sobre los supuestos viáticos y apoyo gubernamental. La hermana de Jessica Sobrino insistió en que los recursos provinieron únicamente de Arturo Elías Ayub y Carlos Slim, y destacó que las nadadoras de la Serena reciben un pago por su trabajo en la dependencia, pero no contaron con recursos adicionales para su participación en el Mundial de Natación Artística en Egipto. Esta controversia ha generado interrogantes sobre la transparencia y la gestión de recursos en el apoyo a los deportistas mexicanos. Mientras tanto, el logro histórico de la Selección Mexicana de Natación Artística queda empañado por la polémica en torno a su financiamiento y la presunta falta de apoyo de las instituciones gubernamentales pertinentes.